Hola, aquí estamos en Inazuma Eleven Go Luz y Sombra Y vamos a jugar un... Este es un vídeo informativo para informarles de cosas nuevas que van a pasar en el canal Voy a subir nuevas series, además de subir dos nuevas series, bueno, una que ya tengo en el canal que hay pocos vídeos, que se llama Inazuma Eleven Go Luz y Sombra, solo Luz y el Go Chronostone Llamarada esas son las dos series que se lo creen no creo que suba tan pocas, subiré alguna más probablemente suba las capturas también de Monster Hunter 3 Ultimate y algunas cosas más, porque la verdad es que según estoy ahí, ahí, ahí voy bastante bien, o sea, subiré esas las capturas de los monstruos todas las capturas y una guía especial de todos los jugadores especiales de Chronostone con todos los Miximax, espíritus, guerreros y cosas de esas, lo que sea, da igual, lo que se pueda subir lo que se suba, ya está o sea, podéis, si os hago, si os gusta, si os gusta este vídeo podéis dejar un like y si no, un deslike y si no, suscribiros y si os gusta tanto, 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 suscribiros adiós espero que os guste este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós chau